Pues ha llegado el momento de nombrar a nuestro último participante Él viene del Cebetis 226 y su nombre es Zed Azael Oseguera Núñez Bienvenido Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas de pronto cambiaron las preguntas Mario Benedetti Buen día, mi nombre es Zed Azael Oseguera Núñez del Cebetis 226 José María González de Hermosillo y yo soy de San Juan Nueva normalidad, un cambio obligado, global, pero necesario Esa es la pregunta Primero que nada, hay que recordar que los cambios no son ajenos a nosotros De hecho, son muy cercanos Ya que en la cotidianidad cambiamos de ropa, amigos, escuela Nos deconstruimos y construimos a menudo Pero podemos decir que esos cambios son personales y su influencia y consecuencia también lo son Pero existen otros que no son tan nuestros pero de igual forma moldean lo que somos Como una conquista que trajo consigo una nueva forma de vivir, de pensar un idioma que era totalmente nuevo e incluso tradiciones y religiones que no comprendíamos pero que hoy, tiempo después, hablamos y celebramos Independencias, revoluciones, guerras y pandemias han marcado un antes y un después en la historia de la humanidad y que incluso en estos días es difícil tratar de imaginarse la vida antes de sus acontecimientos Desde los inicios del ser humano el cambio y la evolución lo han acompañado Vivimos y estamos viviendo cambios pero no solo personales sino también sociales donde lo que decimos, pensamos pero sobre todo lo que hacemos tiene repercusiones más allá de lo personal por ello la gran importancia de vender y adoptar la famosa responsabilidad social dejar de preocuparnos y ocuparnos Estamos en una nueva realidad en donde a nuestro país le faltan 288 mil personas en promedio por datos de la Secretaría de Salud que ya no están a causa de un virus que ya todos conocemos y sin contar para poder dimensionar mejor esta cifra es como si toda la población de Arandas falleciera más de tres veces y sin contar con los que se fueron indirectamente por la reducción de medicamentos sin infraestructura y personal para atender otras enfermedades o accidentes un persistente 4% que aún sigue en la tasa de desempleo según datos de Forbes México y con al menos un millón de alumnos que desertaron en pandemia en su mayoría de nivel medio y superior por datos de Delfina Gómez Secretaria de Educación Pública y donde la violencia y la delincuencia están cada vez más cercanas de la sociedad pero si nos podemos analizar y reflexionar un poco los problemas que acabo de mencionar nos podemos dar cuenta que ninguno es nuevo ya existía puede que hayan cambiado y evolucionado como ya muchos lo hemos comentado pero ya desde hace algún tiempo el sistema de salud era rebasado ya desde antes hacían falta medicinas mejor infraestructura hacía sobras en las filas y mucho tiempo para obtener una cita médica no me pueden decir que no ya sabíamos que la educación había caído en una zona de confort de la cual no querían salir y empezaba a hacerse un sueño y el semplero ha sido un tema de debate desde ya varios ayeres pero en estos últimos dos años existió un agente externo que visibilizó los problemas de esta sociedad entonces mirando con otros ojos la misma situación podemos darnos cuenta y decir coloquialmente que fue la gota que derramó el vaso pero por temas culturales si pudiera decir que hasta tradicionalistas no nadamos hasta que no estamos por ahogarnos pero bien dicen que el ocio puede ser la semilla de la creatividad y aunado con la necesidad se convierte en un motor realmente transformador pues exploramos sectores de la economía que eran totalmente nuevos salimos de las aulas y oficinas para estar más tiempo en casa y convivir con la familia valoramos más nuestra salud nos reinventamos nos conocimos y nos encontramos a nosotros mismos le dimos un respiro al planeta pero sobre todo nos adaptamos los retos y desafíos a los que estamos por enfrentarnos no son nada fáciles ya sé que repetitivo el mencionar que nosotros la juventud somos el presente y el futuro pues no es nada nuevo es algo que se le menciona a cada generación que pasa pero ¿saben qué? creo y estoy convencido que si estamos en un lugar y espacio indicados para deconstruirnos y construirnos como sociedad dejar de lado todas esas prácticas y actitudes que no favorecen ni nuestro crecimiento ni el bien de lo que nos rodea debemos de ser más resilientes me alegra saber que somos una generación de quejumbrosos que opinan y reclaman porque eso refleja que estamos cuestionando lo que nos rodea pero también los invito a sumarse a las posibles soluciones como ya lo comenté antes nos dejan un México donde los problemas son más visibles que nunca donde la información está al alcance de todos donde las aulas han muerto la educación ha evolucionado la medicina ha avanzado pero donde quedan más preguntas que respuestas el siguiente reto es comprender que esta nueva normalidad es nuestra realidad y no hay otra aunque romanticemos el pasado y le demos destellos melancólicos ya no está esto es lo que hay por ello me da miedo pensar en un futuro muy lejano tengo un precance y en la sala de quirófano el cirujano que me intervenga haya terminado su universidad en línea y que ello sea parte de sus prácticas o que el arquitecto que supervise la obra del edificio en el que trabaje solo se levantó a decir presente y se volvió a dormir y en el primer signo se derrumbe y termine con insistencia o ya solo encontrarme con docentes que compraron su título no puedo imaginar una sociedad que le atribuya más valor a un delincuente que a un profesionista como que no hemos entendido que puede que seamos una parte microscópica en esta inmensa sociedad tan compleja en la que vivimos pero que todo lo que hacemos repercute de alguna manera afecta o beneficia a otros no hemos querido ver la otra parte de la moneda que en medio de tanto caos problemas pero sobre todo cambio se esconde la palabra oportunidad 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 de reinventarnos de ser más autodidactas cuidarnos a nuestro planeta no solo pensar en nosotros mismos dejar el hedonismo de lado esto no es un discurso motivacional es una posibilidad de una nueva realidad recuerda cambio puede ser igual a oportunidad en tiempos de cambio aquellos que estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro mientras aquellos que crean saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe Eric Offer gracias agradecemos la participación del alumno Cedazael José Guerra Muñez del CBT-226 Gracias por ver el video Gracias por ver el video